Más noticias. Comerciantes minoristas del Cantón Durán, esto en la provincia de Alguayas, se reunieron con la alcaldesa Alexandra Arce para pedirle que analicen la normativa que regula el funcionamiento de los mercados y ferias libres. La reforma a la ordenanza, que incrementa cerca del 300%, el valor de arrendamiento de los puestos de trabajo de los comerciantes, fue vetada esta mañana por el Consejo Municipal y empezará a aplicarse cuando sea publicada en el registro oficial. Con ocho votos a favor y cuatro en contra, fue vetada la ordenanza que regula el funcionamiento de mercados y ferias libres en el Cantón Durán. La alcaldesa Alexandra Arce explicó bajo qué parámetros se cobrarán estos nuevos rubros. Cárnicos, avacerías, todo lo que es mariscos, van a pagar dos dólares diarios, es decir, 60 dólares. Las personas que venden legumbres, verdes, frutas y artículos varios, 30 dólares mensuales, es decir, un dólar diario. El mercado de mayoristas va a pagar 80 dólares mensuales. La concejala Mariana Mendieta fue una de las que votó en contra de la normativa y explicó sus razones. No estoy de acuerdo cómo se quiere cobrarle, meterle la mano al bolsillo al comerciante pobre, y concientizando, pero no de la noche a la mañana en tres meses. Mientras esto sucedía aquí, afuera, los policías municipales rodearon el cabildo. En los patios, decenas de comerciantes esperaban a la alcaldesa para dialogar respecto al incremento estipulado en la ordenanza. Nosotros no estamos en contra, digamos, de una alza, pero la verdad es una alza, pero de acuerdo a la posibilidad. Ese mercado, primeramente, no está adecuado como para pagar 30 dólares. ¿Sabe por qué? Primeramente, no hay agua. Un costo de mantenimiento del mercado de aproximadamente 11 mil dólares. ¿Y nosotros cuánto recaudamos? 10 mil dólares. La alcaldesa se comprometió a recorrer en el transcurso de esta semana los mercados para socializar la normativa que entrará en vigencia una vez publicada en el registro oficial. Una notificación, dos notificaciones y el tercero, lastimosamente, van a tener que abandonar el puesto. Gemma Bravo, Telerama Noticias.